Comenzó la venta de los dólares del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central anunció que de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda comenzó a realizar subastas de dólares por cuenta y orden de esa cartera. El monto diario a subastar será de 60 millones de dólares hasta alcanzar un total acumulado de 9.600 millones de esa moneda. Los dólares fueron recibidos la semana pasada por el gobierno en el marco del acuerdo a stand-by con el Fondo Monetario Internacional.